Cuba Información Hace unos meses los medios ensalzaban al gobierno de Costa Rica. Este acusaba el de Nicaragua de ser insensible con la situación de varios miles de migrantes cubanos a quienes negó el paso hacia Estados Unidos. Managua denunció que Estados Unidos seguía aplicando la llamada Ley de Ajuste Cubano que privilegia y acoge su territorio solo a cubanas y cubanos mientras la inmigración nicaragüense es maltratada y expulsada sin contemplaciones. En fechas recientes, una nueva oleada de migrantes cubanos ha llegado a Costa Rica y ahora ha sido este gobierno el que les ha cerrado el paso y ha denunciado lo mismo que Nicaragua hace unos meses. ¿Qué es el privilegio migratorio de la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos la causa del problema? El imán que atrae a estas personas. Es una legislación anacrónica, producto de la Guerra Fría, que no tiene ninguna razón de ser. Decía el canciller costarricense, que anunciaba que su gobierno pediría a Obama la derogación de dicha ley. Los medios, que hace bien poco atacaban a Nicaragua y de paso a Cuba, ahora han bajado el tono ante la actitud de Costa Rica de señalar al verdadero responsable del problema. Y siguen ocultando un dato que clarifica la desvergüenza de la política migratoria de Estados Unidos, que a la inmensa mayoría de estos migrantes económicos cubanos, Estados Unidos les negó la visa para volar directamente, de manera segura, desde La Habana. Curioso, ¿verdad?